y hola mi gente bienvenidos otra vez aquí al canal estamos con otro vídeo muchachos y bueno le toca el turno otra forma de ser fly en pokemon go utilizando su pc ya sea windows o sea una mac como tal volvemos con la herramienta ucfone vale una gran herramienta que nos permite y nos facilita las cuestiones al momento de ser fly esta herramienta muchachos funciona tanto para android como para ellos aquellos que tienen iphone tienen ipad y pc y windows para más para todas las plataformas lo mejor de todo muchachos es que vamos a poder utilizar el pokemon sin ningún tipo de root al igual que el pg chart en ellos listo si tú eres un usuario que tiene un iphone un ipad o un android y quieren utilizar esta herramienta les voy a dejar el tutorial completo listo toda la configuración del pokemon como tener el pg chart en ambos sistemas operativos en este vídeo nos vamos a centrar en lo que sería el pc muchos problemas muchachos tienen ustedes con el mundo player todo eso se acabó con esta herramienta no van a tener tanto problema recibe el nombre de ucfone vale que es ucfone se hace llamar el administrador de juegos en la nube vale podemos decir que es una virtualización de android es como tener un android virtual que nos va a servir para tener ya sea en nuestro mismo teléfono dos versiones de android o en el iphone tener android o en este caso se podría manejar como un emulador de android para el pc listo en esta partecita todo lo van a encontrar en el comentario fijado muchachos le vamos a dar aquí en el idioma pues de su preferencia en mi caso pues el español para que pues ustedes entiendan un poquito más de cómo funciona como ustedes pueden apreciar funciona para las diferentes plataformas está para absorbesta en la google play para windows tenemos una pk oficial y aquellos que tienen mac por ejemplo lo pueden utilizar en navegador es que no quiero bajar nada en mi computador no quiero bajar absolutamente nada vale muchachos no pasa nada pueden utilizarlo en el modo online listo en este botoncito ustedes van al modo online bueno y aquí mismo podemos encontrar toda la información adicional todo lo que nos ofrece pues esta herramienta que ustedes pueden validarlo más a detalle nosotros nos vamos a enfocar lo que nos compete por ahora que sería pokemon go ok y bueno muchachos para empezar esta plataforma es de pago pero espere no se vayan no tiene precios escandalosos es algo bastante es accesible en realidad y si este vídeo que están viendo en este momento y el vídeo de donde lo enseño a jugar en años y en android tienen harto apoyo yo me comprometo a hacer sorteos y regalar suscripciones de pago ya sea de un mesecito de una semana y las miramos como lo cuadramos para que ustedes puedan hacer uso de esta plataforma que está bastante bien para hacer fly listo muchachos ya ahorita vamos a pasar a ver cómo está lo que son los precios y todo para que ustedes vean que no es nada tampoco escandaloso y pues obviamente hay que hay que apoyar muchachos porque pues ellos tienen que mantener sus servidores y todo ya saben cómo funciona esto ok chicos entonces si ustedes tienen mac esto como les decía tiene la posibilidad de usarse online sin necesidad de descargar absolutamente nada si ustedes tienen mac o si de pronto en windows quieren hacerlo sin bajar nada simplemente vamos a tocar acá en donde dice probar el teléfono en la nube ahora mismo esto nos va a poner pues otra pestañita acá en esta parte yo si ustedes tienen windows aconsejo que se bajen el programa listo le tocan acá donde dice windows esto pues va a bajar el programita acá bastante bien acá miren ustedes pueden apreciar aquí ya lo ha eliminado solamente para que ustedes miraran es bastante rápido no es que pese gran cosa una belleza si o no y una vez ustedes lo tengan acá vamos a seleccionar lo para ponerlo en nuestro pc es bastante rápido y qué tal pero es que yo no quiero bajarlo listo si ustedes ya están aquí en el modo online tenemos unas opciones de logue lo que es google lo que es apple lo que es facebook listo y de hecho incluso teléfono celular aquí le vamos a dar en aceptar los términos y servicios y en mi caso le vamos a dar un de prueba le va a poner google y aquí pues en esta parte yo va a seleccionar un correo de prueba normal le damos aquí en continuar le damos el permiso con lo que ustedes lo bien vale y esperamos a que cargo vamos a esperar a que darle tiempito a ver a ver no quiero pausar para que ustedes vean y les aparece código de invitación esto si ustedes me quieren apoyar y la verdad espero que me apoyen porque pues con este código ustedes van a tener un pequeñito descuento y diamantes listo les van a dar diamantes ya les explico cuáles son los diamantes para que tengan o alarguen el periodo de prueba el periodo de prueba dura cierto tiempo con el código de invitación les va a dar más tiempo entonces usted simplemente ponen el código jata que así tal cual código jata que listo y le damos en confirmar con esto ya ustedes pues tienen acceso a más diamantes como tal o en el comentario fijado van a encontrar pues la invitación directa listo esa cuestión de que dice kakashi jata que te invita a registrarte entonces cuando ya les llegue cuando ya habrán ustedes este eso que dejo en el comentario fijado le van a dar aquí con google bloquear y ahí estaríamos apoyando y de paso yo también estaría ayudando ustedes con diamantes listo miren aquí por ejemplo también ya terminó el tema de la pero no vamos a sentar entonces primero acá en esta parte ya ustedes en esta parte ya pueden utilizarlo de manera online listo como tenemos o como cargamos dichos diamantes vamos aquí a la parte donde dice voy comprar listo y aquí vamos a pasar a ver como tal lo que son los precios lo que es pues la cuestión cita listo miren acá tenemos una versión de prueba de cuatro horas con 250 diamantes listo cuatro horas que lo podemos probar ustedes dan aquí en voy y listo ahora esto es lo que vale muchachos un día un dólar con 19 7 días 2 dólares con 69 15 días 5 dólares 15 días 30 días 6 dólares listo y si ustedes quieren 90 días 22 dólares si quieren 180 días 37 y así sucesivamente ya ustedes miran cómo se acomoda tenemos hasta tres instancias listo podemos tener hasta tres cuentas diferentes abiertas sin problema acá te podemos escoger otro otro plan citó que sería un poquito ya más más digamos costoso pero tiene mejor ya tiene cuatro instancias por ejemplo si ya trae 8 instancias trae 16 de ram 20 ya ya ustedes miran el que se les acomode pero yo para probarlo y empezar yo empezaría con el básico ahí les voy dejando listo comenzaría con el básico y si como le como les decía hace un rato si ustedes apoyan pues estaré regalando algunas así sea de 15 días de una semana de un mes ahí ya dependiendo del apoyo de toda la bandita después de que ustedes realizan la compra ya ya lo pueden acá en device y lo pueden utilizar listo ya aquí para allá los pasos que voy a hacer desde la aplicación no son los mismos que van a hacer en esta parte ok vale muchachos entonces ya ustedes teniendo la cuestión aquí simplemente pues cambiamos el idioma y hacemos exactamente lo mismo podemos iniciar sesión con google podemos iniciar sesión con facebook si ya tienen registrar o si no pues se pueden registrar pero con el código de descuento para que les den más diamantes ya lo saben voy a iniciar sesión con la cuenta que ellos me dieron vale ellos me dieron una cuenta de prueba con el fin de que yo les pueda mostrar listo de iniciar sesión correctamente ya puedo checar vale listo una vez ustedes ya inicia en sesión con el código toda la cosa esta es la interfaz bastante fácil de utilizar acá nos dice que podemos usarla gratuitamente para probar todo el tema ya está nos explica más o menos como el tutorial está la interfaz está bastante fácil y sencillo aquí ya me aparecen dos instancias muchachos pero porque son es la misma cuenta que utilice cuando grabé el vídeo del pc a ustedes va a aparecer totalmente nuevas lo que son las instancias ok sin embargo aquí lo que yo voy a hacer es restablecer las de fábrica para explicarles tal paso a paso la configuración lo voy a hacer con las dos voy a explicar cómo ser fly con el pg sharp y con el pokemon sin necesidad de roteo listo entonces voy a restablecer las restablecer de fábrica para que queden totalmente limpias y las podamos utilizar de ser vale muchachos ya las puse de fábrica con el fin de mostrar la configuración desde el principio entonces rápidamente los que lo están haciendo por el lado online listo más que todos los demás después de darle en voy la prueba o de comprar en device les va a aparecer pues los dos los que hayan comprado si son dos instancias dos instancias tres y así sucesivamente igual esto igualito aquí para allá ya es exactamente lo mismo porque ya la configuración la vamos a manejar dentro de cada instancia entonces voy a ejecutar las dos en mi caso que una va a ser para pokémon y la 2 va a ser para pg sharp listo entonces aquí pokémon y aquí pg sharp sabemos muchachos que pokémon necesita roteo eso es muy importante sabemos que pg sharp no pero no tenemos que modificar nada ni en nuestro pc ni nada el roteo va a ir internamente en la instancia que es pues la belleza no entonces lo primero que yo hago es loguear una cuenta de google porque utilizo cuenta de google para loguear en el juego si ustedes no necesitan cuenta de google pues no es necesario que la pongan en la place aquí la voy a poner con el fin de mostrarles que el roteo y tal listo entonces lo primero pues vamos a bajar acá el pg sharp y en esta vamos bajando el pokémon ya ahorita le ponemos la cuenta sin problema le vamos acá aceptar y continuar no gracias usar 50 por ahora en esta parte vamos a escribir pg sharp listo y escribir de mal bueno pg sharp y vamos al primer resultado y en este otro pues que necesitamos el pokémon entonces pokémon y vamos al primer resultado aquí no es necesario bajar estas versiones de acá de abajo muchachos estas versiones ya no las vamos a necesitar ya que la que necesitamos es la que más se acorde a nuestro dispositivo entonces le vamos a dar en el botón azulito damos en continuar permitir y en el botón azulito esperamos a que termine ya recuerden recuerden que esto daría dependiendo su conexión a internet que tal aceptar acá ya comienza y en esta parte en el botoncito rojo y entonces aquí como si voy a necesitar la playstation para mostrarles lo del root y todo eso voy a loguear una cuenta de google rápidamente acá en esta parte y regresamos vale chicos ya puse el correo de prueba no importa que lo vean siempre utilizamos ese para los vídeos y que tales voy acá en acepto ya ahora si ustedes quieren en esta parte también digamos ponerlo como le digo todo depende de ustedes vamos a dar acá en aceptar y mientras tanto vamos a bajar acá la notificación como les digo es como un celular vamos a poner lo que sería nuestro pg sharp vamos en ajustes confiar atrás aceptar y listo sin problema entonces vamos a esperar cuando se les apague si la pantallita simplemente ponen un clic encima y ya está y ya tenemos el correo voy a buscar acá el root checker o rayos pero que parece que tocó reiniciarla sin problema y la vamos a dar en abrir en el dpg sharp son dos durales al tiempo muchachos para que vean entonces root checker para mostrarles cómo se rotea la instancia y que puedan pues tener el pokemon entonces root checker acá vale no se me apague pantallita eso se la pueden configurar y tal para que no se apague tan rápido y no pasa nada son detalles listo entonces en esta dpg sharp pues vamos a poner la cuenta eso va a entrar a la primera muchachos no tienen ningún pierde en esto le voy a dar acá en enviar jugador existente y voy a loguear en este caso una cuenta club de entrenador para que ustedes vean listo listo y mientras inicia sesión vamos a abrir aquí lo que sería el root checker para verificar si no como ustedes pueden apreciar muchachos lo vio sin ningún problema lo voy a verificar root y no hay aquí ya lo vio sin ningún problema en este dispositivo en esta instancia como tal vamos a activar por ejemplo tocar para caminar aceptar y llegamos nos para nueva york creo que por lo general lo lleva a una nueva york desde el principio no entonces pues ya está en inversión no carga los favoritos carga los favoritos bueno un bugazo ahí aceptar estoy a salvo no pasa nada son detalles y ya podemos utilizar el pg sharp ahora la fluidez depende mucho de su ordenador por lo general está a esta plataforma no pide mucho requerimiento si no comen mucha máquina por decirlo así más fácil pero pues también no tampoco tienen que tener windows xp no que tener una buena maquinita para que les vaya perfectamente de la vueltica miren pero como ustedes pueden apreciar con el pg sharp una auténtica belleza si ustedes tienen más instancias si tienen 34 pueden abrir 23 cuentas al tiempo hacer intercambios hacer incursiones porque las van poniendo todas en diferente lugar de su pantalla listo para para lo que ustedes lo ocupen lo vayan a ocupar pues a ver me quedó grande lanzar una pokeball ahora bueno en fin vamos a continuar entonces con el de el root en este caso que sería el de pokemon voy a instalar entonces el pokemon primero que todo listo pokemon ajustes vamos en confiar atrás saber bajar un poquitico más a esto le damos acá en instalar el pokemon mientras tanto pues podemos ir también a la play store y recuerden que pokemon utiliza el go original entonces para este si necesitamos es el pokemon go el original le damos acá todo bien mira miramos si puedo capturar o me quedó grande o parece que si me quedó grande muchachos ahí le pueden poner ustedes la licencia lo que ustedes vayan a utilizar todo dependiendo muchachos y qué tal que pg sharp es lo mismo es para jugar en los que tienen los fit y todos ya saben que más fácil el más recomendado para mí es pokemon porque utilizamos el go original listo pero eso lo dejo a cada uno muchachos pero que yo sé que muchos están acostumbrados al pg sharp que porque es más fácil de manejar y qué tal pero ya saben que esto el riesgo es el mismo listo aún se está testeando es algo que se implementado nuevo no sabemos si vayan a banear o no pero pues ya saben que con pg sharp es igual con el pokemon ahí se van a estar haciendo pruebas y se les va a ir avisando lo ideal es que ustedes me ayuden a probar con cuentas alternas y vamos mirando el todo es que siempre fly nunca infla listo muchachos ya tenemos el pokemon ya tengo el pokemon go original nos falta bajar el joystick que vamos a utilizar y como siempre yo les recomendaría el ataque gps entre ustedes escriben ataque gps esto de esta manera vamos acá al primer vídeo de kakashi ataque una belleza nos desplazamos hacia la parte de abajo donde está en donde dice comentarios y en el comentario fijado mirelo acá lo podemos encontrar rápidamente el link del joystick todo bien eso no hay necesidad de aceptarlo tocamos acá y listo en esta partecita ya está el joystick abrir no se ha podido analizar el paquete pero porque a ver yo miro una cosa a ver miramos una cosita muchachos y no lo volvemos a bajar yo creo que ya son bugs porque bueno que pase pues en el vídeo se pudo no se pudo a no apareció acá vale 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 no pasa nada vamos a entrar otra vez acá voy a entrar el apartado de aquí ataque ahora si bien solamente entrar descargas dentro del mismo google chrome y ya pues ya está fácil y sencillo que bueno que pase como les digo para que ustedes vayan mirando ya tenemos el joystick ya tenemos el pokemon y ya tenemos el root check listo pero que pasa pokemon necesita root muchachos y como no tenemos el root como se hace kakashi como se hace muy 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 pero que muy fácil vamos a ir a esta interfaz a la primera donde tenemos nuestras dos instancias y dependiendo si ustedes quieren rotear esta le dan a esta si quieren rotear esta rotean este entonces los tres puntitos estamos en donde dice gestión de root esperamos a que nos cargue que nos aparezca pues el que debemos marcar vamos a ver si carga no quiero pausar para que ustedes vean que no es arreglado sino que vean que funciona realmente lo vamos a activar listo aquí vamos a poner en todas las aplicaciones no pasa nada confirmar una vez ustedes le den confirmar lo más probable es que esto se comienza a reiniciar no vamos a esperar a ver a que confirme listo y tenemos el pensar bueno no se reinicio solo vale no pasa nada entonces lo que vamos a darle aquí los mismos rayitas le damos en reiniciar esperamos aquí a que a que reinicie si no se reinicia de esta mañana ya se reinicio me apareció andro ya comienza a reiniciarse para que nos tome lo que sería el root y éste sigue funcionando y lo dejé con la cuenta abierta para que vean que no se crashea no funciona como si fueran un celular la verdad que bastante bien mientras nos reinicia el de pokemon vamos a darle tiempito a que termine de cargar listo muchachos ya reinicio como tal y solo reinicio seguramente porque le había dado manual también pero listo eso no se demora al final no pasa nada vamos en root checker de nuevo vamos a hacer la validación si ya tenemos roteado y como ustedes pueden apreciar ya lo tenemos en verde y pues básicamente eso es todo muchachos simplemente vamos a lograr nuestra cuenta de pokemon los que no saben que es pokemon tiene un tutorial completo también está en mi canal escriben en youtube pokemon kakashi hata que tenemos un tutorial de más o menos hace un mes aproximadamente está todo explicado listo voy a iniciar sesión aquí con una cuenta de pokemon rápidamente muchachos listo ya tengo lo que es la cuenta obviamente en la versión light si ustedes tienen el pro pues el pro ya saben como les digo queda el tutorial completo vale ya tenemos el pokemon ahora vamos a configurar nuestro joystick rápidamente para evitar errores de ubicación le damos aquí en aceptar bienvenidos al mundo fly no sé qué cancelar no ahora vamos a la parte superior izquierda puntitos configuraciones vamos a bajar y atentos acá muy importante vamos a desactivar el móvil indirecto vamos a activar a gps reset guardar última localización y cerrar aplicación automáticamente a bueno también auto iniciar el joystick muy importante que lo active después de activado vamos a hacer lo siguiente bajamos las notificaciones todas completitas entramos al símbolo de ajustes en el símbolo de ajustes vamos a buscar acerca del dispositivo información del teléfono bajamos y buscamos número de compilación le damos varias veces hasta que nos diga que ya somos desarrolladores o programadores luego sistema avanzado opciones para desarrolladores y vamos a buscar algo que se llama elegir aplicación de ubicación de prueba ubicación falsa o algo similar simular ubicación viene la cap seleccionamos el ataque gps obviamente no tiene que ser con el ataque si ustedes quieren utilizar el original el de hecho o cualquiera tiene que hacer el mismo proceso vale la misma configuración todo y ahí ya nosotros podemos tomar una coordenadita entonces por ejemplo vamos a ver si podemos copiar distancia distancia porque no le he probado dentro aquí a favoritos o rayos no me sale favoritos vamos a sacar al mapa el mapa si me sale vamos a copiar esta coordenadita y déjenme ver si me deja pegarla aquí estaría bueno o si me dejó copiarla miren distancia distancia podemos pasar coordenadas lo cual nos va a facilitar muchísimo las cosas muchachos ponemos lo que es la coordenadita o rayos apareció la pantalla negra no se preocupen no se me asusten no se me espanten simplemente le dan un clic encima y esperamos ok ya está altitud 100 puntos cero porque 100 puntos 0 porque pues funciona sin problema le damos en iniciar gracias que bueno que se pueda copiar de instancia instancia es algo que voy probando y nosotros con el equipo 7 vamos a estar haciendo pruebas para utilizar otras aportes modos y todo a ver si podemos implementar seguridad todo el tema listo pero por ahora es lo que hay muchachos vamos acá a pokémon estamos en iniciar servicio ya saben que pokémon trae su propio smiley parcher lo cual pues nos va a facilitar las cosas pantalla tal entendido y aquí vamos a lograr una cuenta en este caso voy a iniciar sesión con la cuenta de google que logueamos como porque pues es la que utilice de pruebas y esa cuenta le llega a carteles porque la utilizo en todo la verdad la utilizó en casi todos los vídeos que hacemos en un player en todo sin problema miren 1994 que cuál es la diferencia pues si con un player no pagan como un player solamente de seguir y ya está pero vean con esta pueden pagar pero te pueden tener hasta 23 sin tanto sin tanto sin tanta vaina muchachos si digamos que cuando necesitamos instancias con el mundo player comía mucho recurso de nuestro pc aquí vean es bastante fácil cuántos pueden abrir no lo sé porque también depende mucho el ordenador pero miren aquí no se está esforzando absolutamente nada nuestro compu está todo en la rebuena este no es un pc gamer es semi gamer ya lo saben una laptop entonces pues ya está miren aquí están las coordenaditas donde nos encon oye porque salió una coordenada totalmente diferente no me asuste a ver rayos esta vaina me asustó a ver terminan en 923 o es que son diferentes de dónde salió esta coordenada entonces no tengo ni idea no tengo ni idea muchachos aquí se me dejó loco esta vaina bueno el todo fue que toca mirar esa esa vueltica toca revisarla porque entonces dónde estoy pues estoy cerca nueva york pero no sé dónde salió esa coordenada entonces muchachos no sé de dónde habrá salido esa coordenada parece ser entonces que no vamos a poder copiar de una instancia a la otra según estoy viendo que es un fake pero pues ya miramos después a ver qué procede seguramente esta coordenada la tenía y desde el directo quiero pensar pero bueno el todo es que listo ya tenemos las opciones de pokemon miren ya podemos ver los hay bits ya tenemos el lanzamiento excelente así le puedo mandar así entonces el lanzamiento excelente todo según pues las opciones no me acostumbro a jugar con el mouse muchachos así que una disculpa soy muy bruto para jugar con el mouse por fin el lanzamiento excelente el recorte de animaciones todo el tema debe haber una opción para copiar y pegar en distancia a distancia pero bueno chicos ya después yo reviso y si encuentro esa opción de pasar coordenadas de un log de este a este estaría bien lo que sí les puedo decir es que si digamos que se dan a páginas como pobo que es por ejemplo buscamos donde está activo cada evento sí bueno por ejemplo esto es taiwán vamos a buscar por ejemplo nueva york eso sí lo pueden hacer sin problema a ver nueva york central park de nueva york nos vamos a las instancias entonces en este caso pokemon creo que eso sí se puede hacer así formato 11 minutos teletransportar se está poniendo oscurita la pantalla seguida pero no pasa nada a ver teletransportamos acá tocamos acá para que se ponga otra vez aceptar teletransportar yo sé y así si lo podemos hacer sacando coordenadas de uno u otro así que lo podemos hacer muchachos entonces creo que por ese lado bastante bien vamos a esperar que aparezca el spawn ahora en esta cuenta que no quiere y como no tengo el tab ahí está entonces eso sí lo podemos hacer sacar coordenadas de otro lado y ponerlas yo voy a compromete averiguar si podemos hacer para que copiemos una con la otra pero bueno muchachos básicamente es eso como ustedes pueden apreciar podemos tener hasta 23 cuentas en el mismo ordenador sin tanto recurso de gisar próximamente vamos a estar haciendo pruebas con otras aplicaciones para poderles traer los vídeos para que tienen esa campanita de notificaciones y pues no se lo pierdan en este momento pues yo creo que debemos tener cooldown la verdad pero pues en realidad que a mí me parece una una pasada esta nueva aplicación cuénteme en qué piensan cuénteme qué piensan al respecto de esto en los comentarios yo sé que te paga pero recuerden si dejan su like se apoyan créanme que los tengo en cuenta para un sorteo y regalarles el primero y que no puedan aprovechar al máximo como siempre les digo siempre en fly nunca en fly los desarrolladores de esta app lograron hacer algo que hemos estado esperando hace mucho tiempo y podemos decir que prácticamente es un fly universal listo así que vamos a dejar el apoyo muchachos cualquier duda que tengan me lo dejan saber en comentarios si les sale algún tipo de error algo diferente a lo que vieron en el vídeo también me lo dejan saber con eso pues ya tenemos contacto directo con ellos y poderles ayudar por ahora lo que les sale en el vídeo muchachos no olviden dejar ese like suscríbanse en aquí en la campanita y nos vemos hasta el próximo vídeo chau